Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Qué gusto recibirlos. Seguimos con un tema que a pesar de que no tenga partidos en lo que resta del año, sigue siendo un tema de actualidad. Y siempre lo voy a hacer, porque siempre es un motivo de interés para todos nosotros. La selección nacional, la vinotinto, ya hemos estado hablando de lo que fue el mismo nombramiento del nuevo cuerpo técnico. Algunas, digamos, algunas ideas, algunas pistas de lo que pueden ser el trabajo de Peckermann o cómo comienza a desarrollarse en nuestro país, según experiencias pasadas del seleccionador. Y ahora hay otro tema que pasa a ser de actualidad también. Ciertamente sí, que es el de la sede. Con este nuevo cuerpo técnico y en esta nueva etapa que vamos a vivir en la selección, a partir del año que viene, no voy a hablar ni siquiera a partir de la próxima eliminatoria, sino a partir del año que viene, el tema de la sede no va a ser un tema menor, no va a ser un tema más, va a ser un tema con incidencia, con importancia y con incidencia se espera en los resultados y en el éxito de la propia selección. Por eso, la elección de la sede tiene que ser tomada con pinza, con mucho cuidado y sobre todo estratégicamente. Pasa a ser de actualidad el tema porque recientemente en la cuenta oficial del Centro Total de Entretenimiento Cachamay, el estadio en Puerto Ordaz, en Ciudad Guayana, se ha informado en su cuenta oficial en Twitter de los trabajos adelantados que tiene más de tres meses que se están realizando y donde justamente uno de los temas puntuales fue el tema del cableado, todo esto para obviamente mejorar el alumbrado, no solamente el alumbrado es tener buenos bombillos con potencia y que le entre luz eléctrica, había un tema con el cableado, también con la consola eléctrica y esto evidentemente requiere una inversión importante principalmente, además, bueno, obviamente que se encargó un estadio que lamentablemente, creo que todos lo lamentamos, de cualquier ciudad que seamos, estaba en completo abandono y eso de verdad que es muy triste porque ocurre también en otros estadios, ¿no? Y justamente el momento de pensar este video y de consultarles a ustedes cuál creen ustedes que debe ser la sede ideal para la selección y por qué, no solamente decir, no, porque esta es la que me gusta, porque el estadio es más bonito, porque yo vivo en esta ciudad, no, con argumentos, con argumentos para lo que les decía al principio de en qué puede ayudar a la selección, dónde se sentirá más arropada, con mejor y mayor acogida, cuál tiene las mejores condiciones para la selección y las peores para el rival, porque eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, obviamente, al momento de hablar de sedes y de estadios, tenemos que partir por nuestra hora cero en cuanto a estadios deportivos o por lo menos de fútbol, que fue la Copa América 2007, y hubo un antes y un después, ¿no? Porque hubo, se construyeron nuevos estadios y otros que ya existían se remozaron. Y en la Copa América, para partir de allí, hubo nueve sedes en 2007, fueron nueve de las sedes escogidas, Maturín, Barquisimeto, Mérida, Puerto Ordaz, Maracaibo, San Cristóbal, Puerto de la Cruz, Barinas y Caracas. Esas fueron las nueve sedes que vieron partidos en la Copa América. En algunas se jugó más, en algunas se jugó menos, pero las nueve vieron partidos de la Copa América. Ahora, esas nueve sedes, hoy, hoy, ya 14 años después, o más de 14 años después, hoy esas nueve sedes no podemos considerarlas aptas para recibir a la selección, por distintos motivos, situación país, situaciones locales de las gobernaciones y alcaldías locales, por distintos motivos, ¿no? Los entes y ministerios encargados, por supuesto, del deporte y de la infraestructura, no permiten que los nueve estadios sean aptos. Entonces, quise hacer como un filtro de lo que hoy pudieran ser utilizados, en realidad, ¿no? Como sé, siendo real que pueda estar la selección realmente allí. Y algunos que no están listos del todo, caso Puerto Ordaz, pero que van en vías de, para los próximos partidos de la selección, bueno, recorren que la selección va en enero y después en marzo, ¿no? Quedan dos ventanas de fecha FIFA con cuatro partidos, ¿no? Dos partidos cada ventana. Entonces, preescogí en ese filtro, igual quiero leer sus opiniones, Caracas, el Estadio Olímpico, Mérida, Estadio Metropolitano, Puerto Ordaz, Estadio Cachamay, y San Cristóbal, Estadio Pueblo Nuevo. Esos cuatro estadios creo que hoy serían las posibilidades más certeras, más importantes para albergar a la selección. Y quiero hablar un poquito de ellas, me voy a detener en estas cuatro, en cada una, un poco sus pros y sus contras, ¿no? Bueno, comenzando por Caracas, que ha sido hasta ahora la última sede que albergaba la selección, el Estadio Olímpico, cuyo engramado, pues, se mejoró, se mejoró, no, pues, llegó en su momento, después del trabajo profundo que se le hizo, terminó siendo la mejor grama del país en ese momento. Obviamente es la capital, hoy es una realidad, no lo digo yo, bueno, muchos podrán palparlo. Caracas quizás no siente tan de lleno algunas de las palencias que se notan más en algunas ciudades del interior, ¿no? Incluso capitales. Eso es una realidad, me refiero a los temas que nos afectan a todos, de luz eléctrica, de agua, de infraestructura, en cuanto a accesos, aeropuertos, bueno, todo este tema, el tema del combustible también, básico. Entonces, eso, digamos que ha sido un punto a favor de Caracas en ese sentido. ¿Qué pasa? Cuando se designa Caracas, hubo dos motivos importantes para que esto ocurriera. Primero, la selección venía a jugar en Mérida. En el último partido de Mérida, hubo una queja importante de parte del cuerpo técnico y grupo jugador en el momento por algunas fallas, sobre todo del fluido eléctrico y estos temas que afectaron a la selección en su hotel de concentración y los jugadores se quejaron. Eso fue uno de los motivos. El otro es que al entrar en pandemia, no era el tema aforo uno de los motivos que siempre han jugado en contra del Olímpico. El Olímpico, de todas las opciones que le he dado, sobre todo los otros son estadios nuevos, al Olímpico no se le podían hacer muchos arreglos porque es patrimonio histórico de la humanidad y no se puede tocar mayormente. El Olímpico es el de menor capacidad en relación a casi la mitad de la capacidad en cuanto a espectadores de las otras opciones. Tiene 24.900, casi 25.000 puestos, es lo que se considera. Después que se pueden entrar apretaditos, bueno, ya eso es otro tema. Pero ese es el aforo oficial, 24.900. Entonces, al ser la pandemia un tema de jugar sin público, importaba si era un estadio de 60.000 o era un estadio de 15.000. Lo importante es que tuviera otras bondades, ¿no? Por eso también se escogió en su momento el Estadio Olímpico. Luego vino ya una matriz de opinión que se fue generando, que si no se llenaba para recibir a la selección, que si el público es frío, cosa que creo que también debe verse con objetividad, ¿no? Porque si bien que no se llena el estadio, obviamente cuando una selección o un club o un equipo está mal, en cualquier contexto que sea, no llena estadio. Yo no he visto ningún equipo que esté mal o tan mal como estamos nosotros últimos en una eliminatoria y llena de euforia el estadio por osmosis, ¿no? Llamémoslo así o por una cuestión automática. No, no pasa así. No funciona de esa manera. Entonces, eso por un lado. Después el tema del público, que si el público es frío o no. Yo creo que los partidos de selección siempre he objetado ese tema, que si el público de tal ciudad es más fervoroso o el otro es más frío. Porque cuando la selección juega, convoca a todo el país. No solo convoca a la afición de esa ciudad. O sea, la selección jugó en tal ciudad y llenó el estadio. No lo llenó solamente de fanáticos o de ciudadanos habitantes de esa ciudad, no. Se desplazan de todo el país. Entonces, incluso desde afuera del país a veces hasta viajan a verlo. Entonces, creo que el mejor ejemplo es Puerto La Cruz. Puerto La Cruz, recuerdo el partido, por poner uno emblemático, donde le ganamos a Argentina. Puerto La Cruz se llenó y ustedes ven las imágenes de ese partido. Bueno, es tan fervoroso como cualquier estadio del mundo como se vivió allí. Yo pregunto, les pregunto a ustedes, ese público que estaba allí en Puerto La Cruz y que se comportó de esa manera extraordinaria es solamente habitantes de Puerto La Cruz o fanáticos del Deportivo Anzuategui, que en los partidos del torneo local, el Anzuategui llevaba 500 personas, como mucho. Sabemos que no. Ahí lo comprobé yo. Viajó gente de todos los lugares del mundo. Incluso recuerdan los reportajes de la transmisión de televisión. ¿De dónde viene? De acá, de Valencia. De todos lados venía. Entonces, no podemos decir que, porque era así, el público de Puerto La Cruz es el más fervoroso, o el de Puerto Ordaz, o entonces el de acá es frío, porque la selección convoca a gente, evidentemente, de todo el país. Ahora, si estamos hablando de cómo se comportan con su club, bueno, ya ahí pudiéramos hacer de repente una evaluación más sincera, ¿no? En ese aspecto. Entonces, por eso digo que catalogar a un público de más frío, o no, depende. Quizás para estos partidos de Venezuela, si se hubiese trasladado gente de todo el país, que por los motivos que ya sabemos es difícil, los desplazamientos, incluso por el tema pandemia, pues, a lo mejor si estuviese lleno el Olímpico, con gente de todo el lugar del país. Los que vi en el Olímpico, prácticamente no vi gente del interior que haya venido a ver a Caracas a la selección. Eso por ese lado. El tema de la foro juega, siempre juega en contra, sobre todo cuando ya hay acceso de público, juega en contra del Estadio Olímpico. Mérida. A mí me parece Mérida una extraordinaria plaza, es una ciudad futbolera, siempre lo ha sido. El estadio es hermoso, es cómodo, está bien ubicado. También fue remozado, para la Copa América se hizo nuevo, pero fue remozado recientemente, que incluso Estudiantes tuvo que mudar al Soto Rosa, el año pasado, recuerdo, jugó incluso la final con el Caracas en el Soto Rosa, allí estuvimos. Y bueno, ya está en el Metropolitano, es un estadio con 42 mil puestos, venía siendo, repito, la casa de la selección hasta que hubo ese problema con el tema de la electricidad y de las condiciones, el aire acondicionado se le fue, pasaron de repente un mal momento allí y eso hizo mucho ruido y generó también que a Mérida le quitaran en ese momento la plaza. A mí me parece que es una de las más importantes y muy válida para recibir a la selección. El caso Puerto Ordaz, ya lo tomé por encima, es la tercera de las cuatro sedes que yo prescogí para este video, para comentarlo con todos ustedes. Cachamay tiene 41 mil 600, casi lo mismo que es el Metropolitano de Mérida, que tiene 42 mil y ha sido casa de la selección muchas veces, con éxito y en etapas ganadoras y que ha gustado, ¿no? Porque pasó mucho que según el cuerpo técnico, según el momento que había la selección y el técnico que la dirigía, la selección se fue ubicando casi de manera fija en ciertas sedes. Con Richard Páez, la selección jugó mucho tiempo en San Cristóbal, pero también ya al final Maracaibo fue adoptada en ese momento como la gran sede de la selección, el Pachencho Romero, que hoy no es lamentablemente una opción ni remotamente. Luego con Farías, la selección se mudó a Puerto La Cruz, que fue donde se jugaron la mayoría de esos partidos también allí en la zona oriental de nuestro país. Entonces siempre ha habido como, dependiendo de lo que quiera el cuerpo técnico, en ese momento, también influyen otros puntos de interés que lo sabemos que hay, cada ente, cada gobernación, cada estado obviamente se ofrece, trata de justamente ganarse ese privilegio mostrando sus mejores bondades y evidentemente eso también pesa al final. Ese tema de la sede ya ha estado siempre en el tapete en otras etapas y siempre ha sido un tema de discusión. Por eso creo que traerlo al tapete hoy mismo era normal que en cualquier momento ese tema iba a salir. Si bien nunca ha estado oculto, siempre ha estado allí como merodeando, pero ahora está, repito, más en actualidad desde que Cachamay y sus cuentas oficiales dijeron que el estadio estaba en vías ya de alcanzar su mejor nivel. Y San Cristóbal, Pueblo Nuevo, que ha sido históricamente la casa de la selección muchísimas veces. También creo que incluso en el exterior se habla mucho de San Cristóbal, de la manera como la selección es recibida y es acogida allí. Sí, evidentemente, no voy a decir que los rivales se asusten, jugadores súper profesionalizados que juegan en los estadios más importantes del mundo creo que no se asustan ni aquí ni en ningún otro estadio, pero sí sienten el rigor y sobre todo la selección también se siente arropada. Y creo que Pueblo Nuevo en buenas condiciones en gramado también es una sede perfectamente válida, lo ha sido siempre y no tiene por qué dejar de serlo ahora. Más aún, el presidente del Deportivo Táchira, el señor Recilo, anunció recientemente en sus redes también que van a tener nuevo en gramado, una grama híbrida que va a ser de las mejores de América, supuestamente, como junto a la del Maracaná, y que si el clima ayuda, las condiciones climáticas ayudan, quizás en dos meses y medio, o tres meses pudiera ya estar listo. Eso sería una grandísima noticia también, tanto para el Deportivo Táchira, obviamente, que es el que hace vida ahí, como a la selección nacional en caso de ser esa una opción. 40.000 espectadores caben en Pueblo Nuevo según las cifras oficiales. Entonces, presentando esas cuatro ciudades, recuerden que hay un tema también que es clave y para Pekerman lo toma en consideración y por eso creo que Cachamay dio un paso adelante en ese aspecto, que es el tema clima. Digamos que la que pudiera presentar un clima más hostil, sobre todo para el visitante, aunque siempre he dicho que el local también lo sufre, o ahora que vienen de otras latitudes, acostumbrados también a otros climas, pero bueno, digamos que sobre todo al visitante es Puerto Ordaz, es Cachamay, porque el clima en Caracas, en Mérida, en San Cristóbal, por supuesto, es mucho más benévolo que el que se consigue en esa zona sur del país. Y ya en Colombia, esto fue un tema también de discusión y que fue muy utilizado en la era Pekerman, el tema de alternar, en principio alternar Bogotá con Barranquilla, para luego quedarse definitivamente en Barranquilla, justamente por la humedad de Bogotá, sabemos que es un clima netamente frío, hay un poco de altura también, pero la humedad es impresionante, he tenido la suerte de estar en las 12, de ir a partido eliminatorio con Venezuela en las 12, tanto con Richard Páez fuimos a la de Bogotá y con Farías en la de Barranquilla y la diferencia es notoria, es notoria y justamente Pekerman creo apunta hacia eso, hacia que el tema del clima sea clave, sea vital, sea decisivo al momento de elegir esa sede. Pekerman de hecho lo sufrió a su Colombia, la Colombia de Pekerman el 27 de marzo de 2013, una fecha inolvidable, la Colombia de Pekerman cayó hoy en Puerto Ordaz, cayó derrotada con goles de José Salomón Rondón, recuerdo, y ya vivió lo que es el ambiente, había un ambientazo ese día, esa noche en Puerto Ordaz y Pekerman lo vivió, lo sabe y creo que va a apelar un poco a eso, por eso, repito, se está tomando toda la consideración de cuál va a ser la sede, se está estudiando, eso es parte de lo que también este cuerpo está cuidando mucho, creo que a nivel gubernamental y de entes encargados se van a buscar las mayores facilidades para que el técnico pueda escoger dónde jugar la selección, no sé si va a ser una sede fija o la selección va a rotar, va a girar, pero lo importante es que sea donde considera el cuerpo técnico que pueda tener mayores ventajas, porque algo si es definitivo, amigos, ustedes lo saben, es que en la eliminatoria con Mebol, que es tan cerrada, que es tan dura, que el nivel es tan alto, un punto clave siempre es el tema clima para cualquier selección, para las que juegan en altura, como Bolivia, como Ecuador, Bogotá en su momento también se ha aprovechado del tema altura, como puede ser el frío cuando se juega ya cercana a la mitad del año en Chile, en todo el cono sur, en Paraguay, en la misma Argentina, por supuesto, entonces todo ese tema y el calor, bueno, ya decíamos que cuando Venezuela llevaba a Maracaibo a la selección y a los rivales, bueno, evidentemente muchos buscan eso, como lo busca Brasil también, que por un tema de extensión ha llevado a la selección prácticamente a todos los confines de los estados más representativos e incluso a estados amazónicos, entonces creo que todo eso es un punto, la discusión yo creo ya de que si debe a seguir en Caracas o no se agota, creo que hoy la selección, independientemente de cuál sea la sede, creo que lo más seguro es que salga de la capital no tanto por esa matriz de opinión que se ha formado sino por los argumentos que les acabo de presentar, el tema clima, el tema que ya conoce Peckerman de cómo se maneja en otras latitudes, sobre todo en Puerto Ordaz que ya él mismo lo vivió como rival y el tema aforo porque ya estaremos hablando seguramente de por qué no, ojalá de que se pueda contar con el 100% del aforo, igual porque se llena creo que con aforo completo la selección motivando al fanático con buenos resultados sobre todo con expectativas los resultados todavía no se han producido pero la expectativa que ya levanta la llegada de Peckerman va a hacer que el público acuda en masa independientemente en cualquier lugar que juegue porque otras selecciones la mayoría en nuestra Suramérica juegan en sus capitales y llenen o no nadie dice nada Paraguay juegan Asunción Uruguay juega Montevideo Bolivia juega en La Paz obviamente Perú juega en Lima y salvo esta dualidad de Colombia Bogotá Barranquilla que ha sido ya más Barranquilla últimamente como lo que pasa en Brasil por su tema de extensión ya evidentemente son prácticamente las únicas junto a Venezuela que rotan las demás juegan prácticamente todas en sus capitales independientemente si el público se comporte de tal o cual manera pero bueno lo cierto es esto el tema sede de selección está en boga está en el tapete quiero leerlos a ustedes que opiniones tienen ya se los dije con argumentos que no sean solamente un tema afectivo o de romanticismo o de comodidad porque están en la situación ¿cuáles creen ustedes realmente con sinceridad que debo ser la sede de la selección nacional y por qué los leo como siempre y los invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía a que le den like al video si les ha gustado y lo compartan por supuesto que es muy importante para seguir haciendo crecer al canal nos vemos pronto gracias chao